Laura comienza a volverse especial y nosotras también. Ya activamos el modo Navidad y por eso, por eso, miren el graf. Hay un graf especial porque vamos a recibir a una profesional de la cerámica que ofrece un workshop exactamente para esta época. Y vamos a recibir con un gran aplauso y esta melodía de fondo que está sonando a la señorita, esta querida profesional local, Lucila Gualás. ¿Está con nosotros? Bienvenida, bienvenida, Lucy. Hola, hola. ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias. Ay, qué hermosura, qué hermosura un presente para todo el equipo. Para todo el equipo, para vos. Tomás siento, mi amor. Espero que les guste. Pero nos va a encantar, ya lo vamos a abrir enseguidita. Bueno, fijate en toda la decoración, mi amor. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, cafecito, cafecito de por medio, Lucy. Tenemos entonces melodía de fondo, decoración especial y un outfit de la conductora para recibir. Yo no me vine a tono, pero bueno, me faltaron los brillos. ¿Qué te parece si hacemos un chin-chin por esta Navidad que ya se aproxima, Lucy? Sí, brindemos. Lucy, la bienvenida a Meta Sábado. Gracias. Excelente Navidad para vos, para toda tu gente. Gracias por la invitación. Y para ustedes. Una feliz Navidad y fiestas para todos. Muchísimas gracias, querida. Bueno, Lucy, nos traes una invitación especial. Acá la gente te está escuchando. Sí. ¿Qué estás proponiendo desde tu taller? Contanos, ¿quién es Lucila Wallace? Es la creadora de Walloo Cerámica. Hace unos años ya empecé por el camino de la cerámica. Empecé pintando sobre cubierta, que es la llamada pintura sobre porcelana. Y después incursioné en la cerámica. Y bueno, siempre digo que uno cuando toca el barro, no lo suelta más. Porque es una sensación. Es una terapia. Yo lo tomé así y fui creando el taller. Lo fui creando sobre todo para que sea un lugar de distinción, de terapia, de que la gente venga y la pase bien. Y bueno, me parece que funciona así mi lugar. Empecé a dar clases hace un... En realidad empecé... Mis inicios fueron con los workshops de niños. ¡Mirad! El primer workshop de niños lo hice para Navidad. Y bueno, la verdad es que fue fantástico porque... ¿Mucha repercusión tuviste? Sí, sí. Aparte de la gratificación, ¿no? Sí. Así que en realidad después empecé con los adultos. Doy clases regulares. En realidad toda la semana doy de niños y de adultos. Y los workshops doy dos por mes. Y cierro el año con los workshops navideños. Este es del 25 de noviembre, que es el próximo sábado. Es el último ya de niños. El de adultos fue el sábado pasado, que hicimos las casitas navideñas. ¿Qué tenemos? Le voy a pedir a sala de operadores el reel acerca de cómo trabaja Lucila Gualaz en su taller. ¿Cómo se llama tu taller, Lucie? Gualú. Gualú Cerámica. Gualú Cerámica. ¿Puede ser? Queridísima señora directora. Mira. ¿Qué están haciendo ahí, Lucie? Contanos. Ahí estaban haciendo el workshop de casitas, que fue el fin de semana pasado. Son las casitas que se le pone la velita adentro y hacen un ambiente divino. Tenemos el video de casitas. Vamos ahora con el video de casitas de Gualú Cerámica. ¡Qué lindo! Cuánta gente de todas las edades. Y de todas las localidades, porque vienen ya de las localidades. Ahí había gente de Gualú Cerámica, que vienen de Córdoba también. Y bueno, ese fue el último, porque como yo te comentaba hace un rato, el tema de la cerámica es un proceso largo de secado, de horneado. Es todo un proceso. Entonces yo con los workshops de Navidad, ya los empiezo a preparar. Después de julio yo ya empiezo a programar. Y ya a fines de octubre, noviembre, ya lanzo los workshops, porque el tema del secado y del proceso, yo tengo que entregar las piezas a la gente en los primeros días de diciembre, como mucho. Porque la gente quiere decorar sus casas con lo que hizo. Así que no puedo entregárselo en enero. Entonces, bueno, por ese motivo es que en noviembre ya hacemos todos los workshops de Navidad. Pero durante el año, dos veces al mes, seguro hay, con distintas temáticas. Claro, claro. ¿Qué es un workshop, querida Lucila? Un workshop es... Sí, es una clase de dos horas y media, tres. Depende de la pieza que hagamos, ¿no? Hay piezas que llevan más, hay piezas que llevan menos. Entonces es una clase especial donde empiezan una pieza y la terminan. Y después, obviamente, está el proceso de secado y desmaltado, que eso lo hago yo. Después, hasta los 25 días que se llevan la pieza terminada a su casa, ¿no? Pero bueno, el proceso, la creación la hacen ellos durante todas esas tres horas. Bien, bien. Sí, generalmente lo utiliza mucho la gente que quiere probar si le gusta este arte, si le gusta la capaza. En general, viene gente que nunca tocó la arcilla. Mira. Entonces vienen como para ver si les gusta o no. Y también hay gente de otros pueblos que no pueden venir en la semana y vienen el fin de semana, que yo los hago los sábados, siempre. Entonces como que se enganchan por ese lado. O hay gente que trabaja, no puede durante la semana tomar el curso regular y vienen. Bien, bien. Bueno, en esta ocasión, Lucila Agualaz, esta ceramista tan querida de nuestra localidad, trae una invitación especial que se va a llevar a cabo el sábado 25 del 11. ¿En qué consiste, Lucy? Vamos a hacer. Esto es, como yo ya tengo otros niños que vienen de otros años, siempre hacen los workshop de Navidad. Lo esperan. Así que hago siempre dos opciones. Este año, por ejemplo, hice una nueva opción que es un plato de reno. Es un reno en forma de plato que es divino porque lo pintan. Divino. Y hago la segunda opción, que ya lo he hecho otros años, que es un árbol para poner una velita, un portabela, en forma de árbol de Navidad. Así que bueno, el que hizo el año pasado el árbol de Navidad, este año hace el reno y así. Claro. Bueno, entonces, pay attention. Atención, gente querida de Meta Sábado. Último workshop referido a temas navideños de este 2023, se va a llevar a cabo el próximo sábado 25 del 11, de 11 a 13 horas para niños y niñas en esta ocasión, que pueden optar entre un portabela arbolito, un plato reno, más dos adornitos para el árbol de Navidad. Es un workshop dirigido especialmente a nuestros peques. ¿Desde qué edad pueden inscribirse? Eso te iba a decir justo. Sí, me había olvidado de los adornitos, que hacemos unos adornitos también. Es de 6 a 13 años. Los talleres regulares también. Yo me manejo con esa edad de 6 a 3 años, porque cuando son más chiquitos ya es difícil la motricidad. Ya con 6 años ya pueden empezar a incursionar en la cerámica. Muy bien, entonces, taller presencial, en vivo, práctico. ¿Has hecho algo online, virtual? No, porque en este caso se necesita, ¿no? Que el docente esté con ellos. No necesariamente. Está programado para el año que viene. Yo cierro ahora en diciembre los talleres y comenzamos nuevamente en marzo. Bueno, esos dos meses de verano ahí me dedico a programar el año y uno de los proyectos del año que viene es hacer cursos online. Así que está en la agenda del taller ya para hacerlo. ¿Y qué materiales tienen que llevar los chicos para las clases? No, está todo incluido. Todo incluido por dos motivos. Porque estamos en una localidad donde no hay mucha variedad de los materiales que utilizamos en el taller. Entonces, muchas veces, sobre todo a las mamás, se les complica comprar los materiales. Las pinturas son pinturas específicas que hay que prepararlas. Entonces, yo ya ahí en el taller tengo todo listo, todo preparado. Y directamente van y trabajan. Está todo incluido. Y los adultos también. Todo incluido. Bueno, quien desee mayor información respecto de los aranceles, los horarios, pueden ubicarte aquí en arroba gualucerámica, que sería tu Instagram. O a la lucerámica o al celu, que también figura ahí en la página, que es, lo digo, 3462-1563-5276. Muy bien, 3462-63-5276. Repito, por si usted está interesado, si a sus hijos les gusta, tanto varoncitos como mujeres, ¿no? Sí, vos sabés que tengo varones y en adultos también tengo un varón. Y a los workshops vienen varones, adultos también. Y es algo que también estoy trabajando porque el hombre tiene que incursionar en la cerámica también. De hecho, los mejores ceramistas del mundo son hombres. Varones, verdad. Sobre todo por la fuerza y por... Así que yo estoy en eso, que quiero que los hombres vengan a hacer cerámica. Porque aparte es una terapia. Tenemos acá, hablando de terapia, tenemos un video. A ver, a ver, ¿cuáles son los beneficios de practicar la cerámica? ¡Gracias! 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 Hombres y mujeres, personas interesadas en el diseño, personas interesadas en la decoración, emprendedores, decoradores profesionales, amantes de la Navidad, tienen esta excelente opción. ¿Cuáles son los beneficios emocionales que nos trae esto? Muchos. Muchos y está comprobado, no es que lo diga yo, sino que está comprobado que reduce el estrés terriblemente. Incluso ya tocar el barro es relajante. Entonces uno se olvida de los problemas, se olvida del mundo. Pero en realidad cuando uno... Toma contacto con otro. Sí, la concentración. La concentración. Fijamos nuestra concentración en el objeto, entonces en la pieza. Y con los detalles y toda la terminación que uno le tiene que dar, es como que uno centra la concentración. Es buenísimo para eso también. De hecho, tengo alumnos que me lo dicen. Es el complemento de mi terapia. Porque realmente, encima los grupos que se forman, muchos de ellos ya son amigos, entonces se juntan afuera. Las charlas, las risas. Yo tengo una especial forma de trabajar en el taller en ese sentido. En mi página van a encontrar una ficha de preinscripción que la hice especialmente como para conocer un poco la persona que va a ingresar al taller. Esto me permite a mí poder formar los grupos y buscar un poco de que tengan cosas parecidas o que les guste cosas parecidas, afines. Entonces formo los grupos para que sea un ambiente... Yo quiero que mi taller sea un ambiente de distensión y de diversión. Y que la gente venga y quiera venir y le gusta venir. Y lo que paga sea satisfactorio, ¿no? Que venga y dice, pago y... No, quiero que disfrute de lo que hace. Miren qué lindo. Qué lindo, mami, papi, tía, abuela, que en este momento están escuchando esta nota. La ceramista Lucila Wallace tiene esta delicadeza personal, este tacto personal. No solo de enseñarles tips, técnicas para que los chicos puedan realizar un presente para esta Navidad. puedan decorar su hogar, hacer un regalo, ¿por qué no? Colocar un presente debajo del arbolito para estas fiestas. Sino además este detalle de intentar acercarse un poco más a cada niño, a cada consultante. Y intentar juntarlos coordinando sus estilos. Qué hermoso estar en un ambiente afín. Sí. Me imagino que pondrás música de fondo. Sí, está todo ambientado. Ahora este año me mudé a mi taller nuevo porque yo empecé en ese taller y después, bueno, por cuestiones que me quedó chico y todo, me mudé un año y ahora lo arreglé todo y volvimos este año. Así que está todo ambientado, todo cómodo, con todas las herramientas. Soy bastante detallista en eso. Trato de estar en lo último como para que los alumnos puedan tener sus herramientas porque es fundamental ir a un lugar donde vos tenés tus herramientas para trabajar. Y, obviamente, trato de todo lo que sé, volcarlo en ellos. Y esto también, esta profesión también es mucho de prueba y error. Investigué mucho antes de dar. Siempre me decían, ¿por qué no das clase? ¿Por qué no das clase? Yo decía, no, todavía no estoy preparada. Yo soy mucho de investigar, muy curiosa. Y, bueno, todos estos años me dediqué a eso. Eso es un valor agregado. Qué calidad y calidez personal. La verdad, qué hermoso, Lucy. Nos encanta tenerte en Meta Sábado. ¿Algún otro taller, alguna otra invitación que quieras hacer extensiva a la comunidad, que te sigan en tus redes sociales? Sí, obviamente. Síganme en arroba.gualucerámica. Tengo la tienda online. La semana pasada justo ya lancé los productos de Navidad. Que, bueno, ya quedan pocos, pero va a seguir la producción. Lo que pasa es que, como decía, todo es lento, así que tengo que hacerlo todo con tiempo. Así que ya calculo que a fin de noviembre ya sale otra tanda. Pero, bueno, hay arbolitos, hay portaservilletas, hay fuentecitas, un montón de cosas para Navidad que puedan adquirir, hacer algún regalito. También está la gift card, que eso también te quería comentar. La gift card es una tarjeta que yo este año salió en la tienda para hacer regalos. Salió mucho para el Día de la Madre, lo usan también para cumpleaños. Entonces, en la gift card yo se la preparo, obviamente, para regalo. Y vale por un workshop, por una clase especial o por algún objeto de la tienda. Perfecto. Lucila Gualaz, ceramista, objetos de cerámica, clases y workshops. Y hablando de regalos, por supuesto, vamos a mostrarles esta hermosa sorpresa. Qué presentación. Miren lo que es esto para un regalo de Navidad. Todo en cerámica, una fragancia exquisita, un moñito artesanal. Un lujo. Qué hermoso recibir un regalo así. Y aquí quiero ir sacando de a poquito. Ay, qué hermoso. Es soñado. Soñado, soñado. Fíjense. Mirá qué belleza. Gente querida. Observen. Por favor, esto comienza a estar. Comienza. Acá dicen los chicos. Por la cuja uno escucha cada cosa. Mire, cada cosa. Este es un set de, puede ser para papitas y la salsita es de picada. Ponés papitas ahí con la salsita. Qué lindo. Vamos a traerlo. Por ejemplo, un bowl. Vamos a traerlo para la mesa de trabajo de Meta Sábado. Siempre tenemos nuestras tacitas con café. También. El mate. Las galletitas. Galletitas, nueces, frutos secos. Qué lindo, Lucy. Nos encanta tenerte. Gracias. Siempre bienvenida. Gracias por la invitación. Y gracias por proveer este tipo de servicios a nuestra comunidad tan, tan favorable para el corazón, para el alma, para la vida. Gente querida, con esta melodía y este videíto vamos a despedir. Lucila, gracias por haber venido. Gracias a vos, Estela. Gracias a todo el equipo. Gracias.